y que pues medio de comunicación vamos fuerte a los aplausos ya que ellos están con nosotros transmitiendo en vivo, en directo indias diferentes departamento de nuestro país guatemala en este momento vamos a dar inicio a esta actividad de homenaje póstumo al joven fallecido Jorge Sebastián Pocchocó así que en primer lugar le damos palabra de bienvenida por el profesor Santiago Tec a la cual pido fuertes aplausos o en tal vez medio de comunicación si nos pueden dar un poco de espacio ahí para que nuestro vecino nos pueda dar alguna palabra de bienvenida profesor Santiago el espacio para usted bueno, muy buenas tardes a todos que nos acompañen esta tarde para llevar el suerte a nuestra hermana gracias por el apoyo que ustedes brindaron a toda la familia a los padres, abuelos de este joven en primer momento en ese momento que va a estar con nosotros aquí que en el alma siempre va a seguir con nosotros y en la mano de Dios nosotros como hijos de Dios creyentes vamos a pedir pedirle a Dios por el alma de nuestro hermano de este joven vamos a crecer nacer aquí en esa aldea yo también aquí estoy estuve y hace como 20 años que salí de aquí pero siempre estoy con el hijo de la comunidad que se sentó gracias a todos los medios de comunicación nacionales internacionales de nuestra compañía esta tarde y también más conocido en las redes sociales del 20 KOKBA desde el entero y también el artista del 21 y de la comunidad pero hay La Iglesia de Jesucristo 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 Ustedes La Iglesia de Jesucristo 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 Los periodistas La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo